Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. El mes de enero de 1930 se fundó la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Meses más tarde, un 22 de noviembre del mismo año, se oficializó a este equipo como dependencia de la Universidad Central para la práctica del deporte. Precisamente el próximo jueves se recuerda esta fecha. Y no solo por eso hemos decidido contar la historia de la Liga de Quito, sino porque es el más opcionado para ganar la liguilla final, que le podría llevar nuevamente al título, aunque aún no ha sonado el pitazo final. Cuando un potrero era el mejor estadio y las ansias de triunfo el único trofeo, nació la Liga Universitaria de Quito. Estos jóvenes que aparecen en la fotografía eran estudiantes universitarios, muchos de ellos de medicina, que de forma amateur, pateaban el balón sin imaginarse que estaban poniendo las bases de un grande del fútbol. La idea nació de estudiantes de la Universidad Central allá por 1930. Y un grupo de ellos, jóvenes deportistas, formaron en la universidad lo que se llama Liga Deportiva Universitaria, como una parte de la universidad. Por esos tiempos, el famoso equipo de la Shell, hoy el Aucas, era la bestia negra del fútbol. El único rival que le hacía calor era el Barcelona, con quienes mantenía feroces clásicos, como este, en el Estadio Modelo de Guayaquil. El campeón del astillero, el tan querido conjunto del astillero, luce su maestría en este encuentro, donde dirimen superioridades el Barcelona de Guayaquil y el aguerrido equipo Aucas de la capital de la república. Pero estos audaces jóvenes liguistas, por coincidencia y más bien en tono amistoso, osaron empatarles en el mismo Estadio del Arbolito a los orientales. Así nació un clásico y el despunte de la Liga como un equipo competitivo. Su primer presidente fue Don Bolívar León Bolivítar. Y siguió siendo parte de la universidad hasta el año de 1973, me parece. El primer campeonato de la Liga de Quito fue el 19 de junio de 1932. En esa época, competían en Quito equipos como el Gladiador, el Gimnástico o el Cleveland. En el partido final, la Liga de Quito goleó al Gladiador por 4 a 0. Fue pues épocas para recordar, la época de los Manavitas, Rivero, Cedeño, el recordado Capacho Jiménez, que cuando le decían que aquí había venido a estudiar, él decía yo vengo a estudiar agromonía. Así dio inicio a una historia rica en fútbol y tradición. Precisamente en 1944, nació el nombre de la abordadora. El segundo equipo de la Liga dio una cátedra de fútbol en pases y precisión. Estos son los jugadores. Rodrigo Paz daba sus primeros pasos como dirigente. Celso Torres, Luis Vázquez, César Mosquera, Andrade, Italo Rivas y así. Y también el de los Zambateños, que fueron también Salazar, Flores y otros más. Parte de la época en que se llamó a Liga la Bordadora, porque jugaba muy bonito. Pero sería la década del 50, donde el equipo se llenó de trofeos y gloria. En 1954, obtuvo el primer campeonato profesional. En el 58, volvió a campeonar. Era una máquina. Fue poco a poco convirtiéndose un gran rival. Primero de la UCAS. Y luego, pues, hoy es el equipo más importante de la ciudad de Quito. Y yo diría, quizás, en hinchada después de Barcelona. En los años 70, con tan solo 17 años, ingresó al equipo el hasta ahora considerado mejor jugador de todos los tiempos en la Liga. Polo Carrera, a quien llamaban el poeta del balón. Hoy el paso de los años no lo han alejado del fútbol. Íbamos perdiendo 2-0. El doctor Baca me dijo, bueno, es la oportunidad, me hizo entrar a mí. Ganamos 4-2. Hice 2 goles. Y de ahí fui el inicio para vincularme a esta gran institución. En la década del 60 Liga fue bicampeón. Por dos ocasiones, 60 y 61, y 66 y 67. En 1969, se convirtió ya en campeón nacional. Al recordar esos momentos, como que a Polo Carrera le picaban los pies. Pero si yo le contaría los años 63, 64, 65, donde jugábamos con una plota que no era la mejor, indumentaria que no era la mejor tampoco, zapatos, no nos concentrábamos, hoy es diferente. Pero Liga sembró esas bases para que tenga lo que tiene ahora. En 1972, el equipo se vino abajo. Descendió a la segunda categoría, pero volvió invicto para nuevamente ser campeón. Y dijo con gran amor, gran jerarquía, volveremos. Por eso sale un eslogan que dice, volveremos, Liga volvió, y vea lo que tiene hoy Liga. Y luego el siguiente año fuimos bicampeones, un gran equipo que tuvo Liga ahí. Carrera dice que su mejor gol lo marcó en 1976, cuando la Liga jugaba Copa Libertadores de América, ante Unión Española de Chile, nos narró el gol. Hice un desborde por la derecha, tiró un centro, pelado Berli, me acuerdo, como comentaba Pancho Moreno. Y hice una rabona, el pelado casi se golpea con el poste y logré hacer un gol. En la década de los 80, la Liga siempre estuvo cerca de la corona. Pero en los 90 de Hans Ortega, el crack mediocampista Berrueta, Zambrano, el mismo Polo Carrera, volvieron los campeonatos en el 90, 98 y 99, en el año 2001 volvió a descender. Fue un golpe casi mortal para la hinchada, pero como en los 70, volvió para ser campeón. Fue después de un bicampeonato y después de que teníamos siete jugadores en la selección ecuatoriana y uno en la colombiana, ocho jugadores, y sin embargo ese equipo perdió el rumbo, le faltó ambición. Actualmente Liga va por su noveno campeonato. Está puntero en la liguilla, mantiene uno de los mejores estadios del país, algunos dicen que de América, las críticas se centran en que es un equipo con tal infraestructura que debería estar a un nivel internacional más competitivo. Pero Liga en su razón de ser, en lo que tiene hasta este momento, ya no debería apuntar a los campeonatos locales, debería apuntar ya internacionalmente, ser un equipo como Boca, como River, como Sao Paulo, porque lo que tiene hoy Liga en instalaciones, en marketing, significa que Liga no debería quedarse ahí. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.